Düsseldorf, Gelsen, Kirchen, que es donde está el Schalke 04, ahí hay un núcleo brutal. ¿Vamos a seguir con la partida o qué? Voy a quitar el chat para que no moleste. Por parte de Jaias Underdogs, Jerome con Maokai, Hero con Kindred, Especial con Leblanc, Samux con Kalisa, perdón, y Tritz con Bardo. Por parte de Monkeys, Jin, con... ¿se me van los nombres? Con Sen, Falcon, con Elise Arben, con Víctor, Jorge, con Lucian y Nintendo Kun, con Thresh. Empieza la partida tranquilamente, de verdad, es decir, una pregunta que yo tengo, ¿qué he hecho? Antes de que empiece la partida ni nada, quítalo de Compartipantalla que te está consumiendo recursos de internet, brutal. ¿Sabemos dónde está Lil? Porque el carrusel deportivo hace mucho que no lo escucho. El carrusel deportivo es posible que haya fallecido, no porque... Igual se ha dormido. Se ha ido, se ha ido. Pobrecillo, porque la verdad... Si eso me pongo yo con el de Payne, como veráis, porque me da penica. Si te quieres poner con el de Payne, pero vamos, que también ponte aquí con nosotros a comentar cositas, pero si va a haber muchas kills, tampoco nos pasemos, porque a lo mejor nos puede dar un algo. En fin, ¿de verdad va a desaparecer... Una pregunta que yo tengo, ¿de verdad van a desaparecer las líneas, los intercambios de líneas tal y como los conocemos un poquito, señor Losan? Probablemente, pero lleva pasando varias temporadas que aparecen distintos cambios de líneas. Siempre aparecerá uno. Es decir, aunque no sea estándar, aunque no lo hagan partidas y partidas también, siempre aparecerá alguno, aunque sea para facilitar la fase de líneas de tu bolding o de tu AD Carry o negar un pick. Pero bueno, saldrán otras fórmulas, otras combinaciones, ya tanto jungla top o simplemente para divear o cosas así. Pero sí, algo aparecerá. Claro que cambiará. Samux y Jorge que ahora intercambian un poquito papeles. Samux que es quien se queda con Kalista, no sé si es para denegársela a Jorge, y Jorge que coge a Lucian. Un movimiento un tanto sorprendente porque ahora se supone que Lucian es uno de los campeones más fuertes. Y cuidado de prender sobre Jorge. Encima también el ganchito es muero por parte de Nintendo Kun. Tenía que flashear y echar el curar Samux. Y esto es primera sangre que se lleva el equipo de Monkeys. No termina de entenderse la bolding y ahora mismo están buscando a Samux. Nintendo Kun preparando el ganchito para ver cuándo lo puede clavar. ¿Quién se lanza? Ese flash el despellejar. También aparecía Jero. Kill que se lleva a Nintendo Kun. A ver si consigue librarse Jorge por la espalda. A ver si puede proteger a su compañero. Y parece que va a ser que sí. Aprecio a la arañita. Ese flash Kun ha sido un poquito precipitado. Salta con el rappel y consigue salvarse. La intención era buena, pero se queda ahí. Dos kills y se adelanta una vez más el equipo de Monkeys y la bolding de Monkeys que se compenetra muy bien, señor Lossan. Lo ha hecho muy, muy bien Nintendo que está jugando una serie brutal. La verdad sí que sorprende. Sobre todo porque estamos viendo que Giants es el que normalmente tiene la iniciativa de empezar estas escaramuzas. Y simplemente Monkeys está jugando a verlas venir, al contraataque. Y es Nintendo el que está propiciando todo eso. Y muy bien Jorge. La verdad es que no sé si está por causas que Chiquitín esté mal o no pueda jugar este partido en concreto, pero está dando el nivel sobradamente. Este Lucian que no pudimos ver la fase Pixivans de la anterior partida, pero parece ser que ha sido la prioridad en ambas partidas. Sobre todo en esa primera rotación del lado rojo. Y bueno, estamos viendo que nuevamente los monos empiezan dominando la partida en esa bolding. Cuatro minutos, ya llevan las dos kills que se siguen en la bolding. Cuidadito, porque hemos visto como antes el equipo de Emonkeys ha conseguido hacer, bueno, ha conseguido sacar toda la ventaja del mundo. Ha acabado creo que 9-2, Jorge, en la partida anterior. Y eso pues puede causar un enorme problema. Elis esperando en las hierbas. Se va a meter, quiere proteger tanto a su equipo, pues todo lo que no ha conseguido hacer en la partida anterior y que al final ha sido un desastre. Ponen un War, lo tiene un poco complicado Falcon que aparece, bueno, para protegerlo no, porque antes sí lo ha conseguido. El ganchito que no ha llegado por muy poco, Triss perdiendo bastante vida, no consigue llevárselo. Pero aquí también se vuelve a... Aparte de que Falcon, Lozan está a un nivel impresionante, se vuelven a entender una vez más y casi se llevan a Triss por delante. Nuevamente, Falcon aparece en esa boldlane, Hero que no está para cubrir, y Monkeys presionando mucho y simplemente así yo creo que un fallo de coordinación o comunicación entre Falcon y Nintendo. Ha rozado, te has dado cuenta que ha rozado, la sentencia de muerte ha rozado a Triss un poquito más. Sí, creo que Nintendo esperaba que Triss se girase a lanzar una Q o algo así. Y cuidado porque está perdiendo bastante vida, Jorge, tiene la mitad, aparecía la boldlane, pero parece que no va a pasar a nada más. Jhin que se lanzaba contra Jerome, Jerome perdiendo bastante vida, Triss otra vez, bajo mínimo, se tiene que dar la vuelta. No consiguen acabar con la vida de Jorge. Jorge que no tiene ningún hechizo de invocador, al igual que la boldlane contraria. Triss que acaba de gastar flash, aunque no lo hemos visto. Y Jhin y Jerome pues aquí con su batalla eterna de los tanques. No sé si es que nos vamos a quedar otra, lo que resta de temporada, otra vez con los tanques. Falcon que está mirando a Jerome. Eso ha sido un poquito fallo, querido Jero. Eso ha sido un poquito fallo, saltaba el dragón, tiene que saltar a través del muro y listo. Por cierto, el dragón de agua que es uno de mis favoritos, más que, la gente dice el de fuego, yo creo que el de fuego está muy bien si consigues acumularlo, y aquí especia que consigue encadenar las cadenas, pero bueno, lo que comentaba, el de agua, uno de mis favoritos, porque yo creo que es bastante inútil. Creo que este dragón de agua, el Ocean Drake, creo que va a hacer que... El dragón del océano, el dragón oceánico. El Ocean Drake va a hacer que vuelvan un poquito esas composiciones de Aserio y de Poe que estaban quedando relegadas por los cambios, pero es que el hecho de poder asediar recuperando vida y maná... Cuidadito Arben, cuidadito Arben, porque especial tiene muchas ganas. Madre mía, especial. Como decía, el hecho de que este dragón te pueda otorgar regeneración ya no solo con uno cada 18 segundos, imagínate que tienes dos. Cada 12 segundos vas recuperando 10% de vida y maná. Hace que el Aserio sea constante y no puedes pararlo. Es decir, si no tienes un engage muy poderoso, simplemente a puro desgaste, ya no solo de vida, sino del propio maná. Imagínate un Maokai con eso. Uff, imagínate un Maokai con eso cada 6 segundos. Cada 6... Con el dragón anciano. Cada 6 segundos es... Cada 6 segundos con el dragón anciano. No, bueno, el dragón anciano sería... Cada 3. Cada 3 segundos. Bueno, pero si eso pasa, yo creo que el equipo... El otro equipo está ya... Bastante rip. O sea, no nos vamos a engañar. Para mí, a mí es mi dragón favorito en cuanto al poder que le veo, sinceramente. A mí también. Y después vendría el Infernal, quizá el que veo un poquito más... El de aire. Más púseles o más inútiles el de aire, sí. Me parece, pues... Bueno, la velocidad de momento está bien, pero... Cuidado, Jim, porque te van a gankear kill que se lleva a Geron. Facilísimo. Y kill que se lleva a Geron. Aparecía a Giro con Kindred. Y es la primera kill que se lleva por aquí. Especial que se encuentra con Falcon. Quiere llevárselo por delante. Falcon que tiene que quemar el flash. Y se va hacia el otro lado. Feliz Navidad le ha dicho especial a Falcon. Gracias por el regalito. Yo no te he comprado nada, pero siempre se agradece. Le ha robado al cangrejo del río y va a ser importante para Giro. Cuidado, porque Triss está perdiendo bastante vida. Kill que se lleva, Jorge. Madre mía, cómo se combina esta botlane. Qué buena combinación. Ahí también Samus perdiendo bastante vida. La Nintendo Kun que estaba parando toda la torre. Nintendo Kun que aparece. Tiene por ahí el Shen que quiere aparecer también. La ulti por parte de Jin. Y se retiran un poco. Me he liado, pero no pasa nada. Me lo vais a perdonar, que ya sabéis que yo no estoy acostumbrado. Y Nintendo Kun que se libra con prácticamente nada de vida. ¡Señoras! ¡Señores! Acaban de jugarse un furbito en la top lane. Se sale Chuta Cristiano, que no se llama de otra manera. Se llama Chuta Cristiano con Maokai. Y le dice por el chat de Antonio, nos echamos un furbito y dice Antonio XD. Noticia del día. Vale, gracias. ¡Chuta Cristiano! ¿En serio se llama Chuta Cristiano? Gracias, boleto. Cuidado porque Samus se puede ir al pozo. Ahí, Jorge. Otro toquecito. Kill que se llama Samus. Se confiaba a Jorge y Samus que sobrevive y llama el destino por parte de Triss. Pero Samus hace la vueltecita porque Jin le puede matar. Otro toquecito. Se confiaba muchísimo en la ventaja de oro. La ventaja de la partida que la tenía el equipo de Monkeys a partir de un poco de bravuconería, por así decirlo, la ha echado a perder, los Sam. Sí, madre mía. Triss no está siendo su serie ese combo de CC con Bardo que lo he tenido que flashear yo porque casi me da. Y madre mía. Flashear to Nintendo Q, pobrecito. El ganchito Kill que se lleva especial y otra que se lleva Víctor. Se llevan una para cada uno de los midlaners. Y cuidadito porque como Víctor vuelve a hacer el daño que hacía antes en área, me especial le va a dar un poquito igual todo, pero todo, todo, todo. Lo san. Está en esta partida por lo menos más despierto y Ayan se está proponiendo, no está tanto a verlas venir después de ese pequeño error en la boldlane. Y es importante porque ya hemos dicho por detrás no tiene apenas para limpiar las oleadas. El asedio va a ser constante. Además estamos viendo que aparecen esos dragones de agua. Entonces necesita llevar la iniciativa sí o sí. Era un poquito la condición de victoria que tenía Emonkeys en la anterior. Deben meterse más en la jungla. Tienen que intentar tirar esa torre de medio para que Special pueda moverse libremente por el mapa. O como mínimo utilizar esas R's de Bardo para molestar más a Armario Ventilador. Y veremos a ver cómo lo gestiona Ayan. Acaba de volver Lil Sanity. Ya ha llegado a Cuba la linternita. Encima de Jorge se está acercando a Kindred que lo han visto por ahí. Se acerca Elis también por la espalda a Kindred mientras tanto limpiando aquí a Arben. Limpiando este... Limpiando el Wara y la top lane tenemos a Jerome contra Jin. Le saca un nivel de ventaja a Jerome a Jin. Y también bastantes minions. Cuidadito 25 minions de ventaja para el top laner del equipo de Giants. Y antes comentábamos un poquito que ahora con el cambio del Quicksilver pues a lo mejor Maokai terminaba de ponerse como top 1. Y cuidadito porque el daño que le está haciendo es impresionante. pero Jin tampoco se queda atrás con este... Con este... En fin. Y mientras tanto el ganchito es brutal. El gancho es brutal. Kill para Falcon. ¿Y que ha mirado para otro lado Tritz? Ha dicho como yo. Informamos desde Gregorio Marañón. Señores. Aquí va ganando Pain bastante. Contundente sobre todo. ¡Oh, jodida! ¿Qué troleada me estás haciendo? Venga. ¿Quién ha sacado eso? Tú. Eso ha sido boleto. El puto amo, boleto. ¡El puto amo! Boleto, ¿qué pasa? Márcamelo, márcamelo. Otra vez. Venga, boleto. La ulti por parte de Tritz. Por favor, córtame eso, boleto. La ulti por parte de Tritz. No consigue impactar contra Arbenes. Estún en Seed. Tiran prácticamente dos tercios de la torre Nintendo Kun que se acerca al ganchito sobre Specia. El cuidadito especial porque puede pasar para el plástico y para el final prender encima. Kill para Nintendo Kun. Te confiaste y te fuiste al apocísimo. Otra kill más. El equipo de Giants es que se confía. O sea, está acertando Nintendo Kun. Está hoy espléndido. 2-1-4 100% de Kill Participation. Se quedan ahí delante de él y no termino de entender por qué le está tratando así al equipo de Daymonkeys. Se han llevado otra kill más. Se le ha quedado en este caso el propio Ceres. Pero bueno, Samus también atrapadísimo. Otra kill que se puede llevar. Tiene que utilizar el Cural. Se da la vuelta a Falcon. Ese flash ha sido un poquito raro. Kill para el jungla del equipo Daymonkeys. Pues otra vez otro acto de confianza y aquí último por parte de Jorge sobre... sobre... de Jim sobre Jorge. Partida bastante caótica estos últimos minutos. Hemos visto la muerte sobre especial. Bueno, primero creo que hay que destacar la vendida que le ha hecho Tritz a Samus. Ha dicho, bueno, yo pongo el periplo y si lo coges bien y si no, me importa tres pepinos. Ha muerto, obviamente. Se han llevado la botlane, se llevan ahora un dragón los Dimonkeys y en medio, como decíamos, la muerte especial ha sido bastante random por el hecho de que el río de la parte inferior de Giants estaba completamente lleno de visión. Tenían dos pinks, creo que tenían el cangrejo, tenían un guard por ahí también en un arbusto, con lo cual había visión de sobras que ha limpiado toda Nintendo antes de gankear y ha habido tiempo y recursos para preparar un countergank o por lo menos salir de la zona. Entonces creo que lo ha gestionado muy Mad Giants y lo que estoy echando mucho a faltar que solo lo he visto una vez en esta partida es el hecho de abusar del pick de Maokai. Tienes un jungla tan agresivo como Kindred y un CC tan fuerte como Maokai en línea. El hecho de poder gankear a Shen y matarlo continuamente creo que es demasiado sencillo como para obviarlo y es algo que se pudo hacer en la partida anterior sobre todo con el Is que encima es doble CC y que en esta solo lo hemos visto una vez y ya hemos visto que la ventaja que ha sacado Maokai. Y es atrapadísimo no ha fallado ni un ganchito perdón que te interrumpa continúa a los amos. No comentamos ya hemos visto la ventaja que ha sacado Maokai con un solo gankeo pues con varios podrían haber sacado la torre y quizá más movimientos por el mapa pero bueno vemos que Monkis está respondiendo bien y cuidado la agresión. Y llamada del destino para salvar a su compañero Samux por detrás Jorge que le está dando un repaso en ambas partidas de Tilt is Real la gente dice no aparecen los dragones en el stream confirmamos no aparecen porque ahora hay una diferencia y cuidadito porque allí le está pegando la palicita a Jerome también y ahora una cosa que os quería comentar no aparecen los dragones porque cuando os metéis en partida no aparecen los dragones por números sino que aparecen los dragones por marcas es decir si tienes uno de agua aparece una marquita si tienes otro de agua sale otra marquita diferente ¿de acuerdo? esto que significa ganchito de Nintendo Kun por parte de Trish tenemos Teleport también por parte de Jin que quiere aparecer la ulti por parte de Jero que llegaba bueno es un poquito rara pero no pasa nada están persiguiendo a Jero por el otro lado parece que va a librarse y lo que te estaba comentando el tema es chicos que no aparece no aparecen los dragones sin más aparecen aparecen marcas aparece la marca de agua depende si tienes uno de agua te aparece una marca de agua y simplemente lo tienen que cambiar aquí en el espectador ¿cómo lo van a cambiar? lo desconozco lo desconozco absolutamente Special que se lanzaba contra Arben pierde prácticamente toda la vida pero esa ulti también es bastante buena doy cuidado otro toquecito más kill que se lo llevan el uno contra uno que bonito Falcon apareciendo la cadena para él se va a dar la vuelta Falcon que quiere ver donde está LeBlanc ese Kokoon que no impacta Special que utiliza la distorsión lo están viendo con este con esta este ping pero da exactamente igual y 2-0 para Pain pues ya está gracias Skain por la información y eso pues ha acabado el partido en el Gregorio Marañón por la mínima pero bueno ha hecho un buen spoiler porque en el espectador todavía no ha acabado ¿ah sí? pues ya está spoiler hemos visto como ahora Dejan está haciendo la rotación a la calle inferior quien prepara una pequeña trampa a ver que pasa cuidado Nintendo es que no se la huele para nada ay no se la está oliendo sí que se la huele sí que se la huele bueno hemos visto como se van a llevar la torre pero muy bien y Monkeys asegurando esa ventaja quitando el misplay de armario ventilador en medio que ha subestimado bastante ese daño de LeBlanc vemos como Nintendo ha preparado bien la zona de visión siempre con Falcon atento por si hacía falta otra persona más en la jungla apoyando han hecho la rotación y cuidado corta eso corta eso boleto boleto si ya sé que han perdido boleto boleto ¿qué te pasa? pues no pues yo me retiro señores así lo quieren que no que no que no que estamos casteando el Giants contra eso no te rayes boleto de verdad en fin yo iba a informar de que habían hecho la última teamfight en Pain que es la que ya nos habían avisado desde el futuro y que se han rendido antes de que les destruyeran en el Nexo las croquetas han hecho un fanatic en la Ian Katowice check bueno bueno ahora que acaba el partido el pitido se parece que estén robando el coche te lo digo parece la norma de un postman no sabes de dónde viene ese ruido bueno puede venir de la calle madre del amor hermoso en fin 17 minutos de partida el equipo de Monkeys ocupando la jungla rival parece ser que quieren rotar a esa torre inferior en donde ahora mismo aparece Maokai para protegerla y limpiarla Jorge con 148 minions 40 minions por delante de Samux cuidadito con eso cuidadito con eso y ahora parece ser que la build boleto cambia totalmente antes veíamos un Yomu y ahora estamos viendo un Segador y este bailarín que bueno el bailarín el el fervor ha visto que eso de importar las builds de los coreanos sin probarlas antes no sale muy bien capa ¿es esto tu análisis en profundidad de lo que estamos viendo ahora? yo es que no lo estoy viendo yo estaba en el pain ahora estoy metiéndome en la partida así me gusta 3Ks de ventaja para el equipo para el equipo de Ymonkeys Jerome y Tris que los estamos viendo por aquí esperando a ver qué pasa señalan en la línea inferior vuelve Nintendokun a base Nintendokun que está haciendo una partida espléndida 40 segundos para que salga me sorprende mucho la poca visión que tiene Ymonkeys teniendo en cuenta la ventaja y ya no solo de oro sino en las torres a la hora de avanzar tiene muchísima ventaja y solo vemos un ping que es el más agresivo que es el que tiene puesto armario ventilador ahí en ese carril central los demás son defensivos uno que todavía está en línea otro que está protegiendo el azul cuando realmente lo que tienen que buscar son esas torres de tier 2 con lo cual espero que en estos minutos por lo menos después de hacerse ese dragón aprovechando ese buffo de velocidad de movimiento puedan buscar esos guard más profundos buscando esas rotaciones para llevarse las torres de tier 2 y por qué no controlar el barón preguntan por aquí ¿quiénes castean? el señor Losan idéntifícate di algo Losan hola ¿qué pasa? ¿qué tal? el señor Boleto di algo Boleto algo gracias y el señor Lil Lil ¿qué tal? Lil ha vuelto a irse nos ha dejado un poquito tirados Nintendo Kun que lanza un gancho creo que es el primero que le he visto fallar en toda la partida en la 1000 y vemos armario ventilador a Arben empatado con Leblanc Jorge y compañía que empiezan el asedio el equipo de Giants que lo tiene un poquito complicado para asediar en esa competición sería una forma de recortar ahora mismo en oro ya que tienen una torre el equipo de Giants y tres torres el equipo de Monkeys y Monkeys que sigue ocupando la parte inferior de la jungla parece que es por aquí por donde quieren avanzar mientras en la top lane Sen sigue puseando y tiene que aparecer Maokai para protegerlo el dragón que ha salido es de aire he visto demasiados dragones de aire salir para pensar que este también que este lo van a ignorar un buen rato pensaba que iban a ser más prioritarios seguramente como todavía no se sabe como prioritarios son pues ahí se queda último oro parte de Trich es bastante buena atrapado a los cuatro el equipo de Monkeys que se tiene que retirar Nintendo Cup pero tiene bastante vida Falcon también tenemos último oro parte de Jin que atrapaba a Nintendo Cup pero no iba a ser suficiente se lo lleva se lo lleva especial esta kill están buscando ahora mismo el rayito el rayito de Víctor es impresionante Trich con menos de 300 de vida quieren asediar esta torre y le da igual a iMonkeys quien se le ponga por delante Trich que ahora mismo sí que se tiene que retirar porque no tampoco tiene oportunidad de hacer absolutamente nada lo cual iMonkeys ha podido cometer un error se ha podido reagrupar y ha podido volver a asediar esto lo puede hacer constantemente Giants no tiene la partida en la mano ni mucho menos y depende de un error de iMonkeys o simplemente hacer algún pick up en la jungla Jin que se la han otra vez han conseguido llevarse la torre lo veníamos comentando iMonkeys tenía que avanzar esas líneas de visión con el fin de poder rotar con ya no ha hecho falta ni siquiera al dragón pero podían rotar ya hemos visto que Giants se ha tirado hacia atrás y después pesan la ventaja no era ventaja numérica de hecho la han podido igualar matando a Nintendo pero pese a haber hecho un buen engage seguían teniendo la Wi-Fi no tenían forma de limpiarlas no tienen esa limpieza constante de oleadas con lo cual iMonkeys ha podido cometer un error se ha podido reagrupar y ha podido volver a asediar esto lo puede hacer constantemente Giants no tiene la partida en la mano ni mucho menos y depende de un error de iMonkeys o simplemente hacer algún pick up en la jungla Jin que se la han otra vez contra Jerón parece que están aquí dándose mimitos todo el rato el ninja ha rimado al árbol parece un haiku no vamos a seguir porque ahora mismo como que no me sale la imaginación es especial limpiando 213 minions Lozan lo tiene ahora mismo complicado no sé si escalando quizás pero es que si terminas de irte a late al ultra late tienes por ahí a Víctor que te puede partir toda la team fight por la mitad aunque en el equipo de Giants tienes a Kalista complicadísimo también lo tiene ahora mismo Giants las team fights son bastante igualadas ninguno tiene un ultra late game en el cual se decida la partida y digas bueno con esta composición prácticamente has ganado son bastante equilibradas y va a depender bastante del daño que pueda hacer Kalista ay cuidadito Arbe ventiladoro aquí atrapadísimo se lo lleva Giants casi se lleva también por delante especial especial ha sobrevivido no sabes ni cómo y era uno atención al daño de Arben atención al daño de Arben que se han lanzado 4 por él y mirad cómo ha dejado especial eso sí 4-1 cuidadito porque Leblanc como empieza a pillar a gente por ahí por la calle le destroza a los Anes que lo destroza absolutamente sí y esto le va a aprovechar los Giants no puede perder tiempo deben conseguir esa torre de grado 1 del carril central y rápidamente ir hacia el dragón tienen que materializar esas cazadas que comentábamos en objetivos con el fin de intentar dar la vuelta a la partida o por lo menos hacer que hay monkeys no tenga tanta facilidad para rotar eso hará que que Giants pueda tener un soplo de aire fresco pueda salir un poquito más guardear un poco y forzar alguna jugada que otra pero debe hacerlo rápido no puede perder mucho tiempo por el hecho de que el tiempo va pasando el varón cada vez es más sencillo de hacer y monkeys irá cometiendo menos errores a mí me sorprende muchísimo las últimas palabras que lleva Jorge porque teniendo solo al no cae enemigo espera ¿sabes que estaba pensando? ¿qué pasa? el dragón de aire para el equipo de monkeys cuando has dicho las últimas palabras que lleva Jorge he pensado pues las últimas palabras que lleva Jorge no hay nada porque ya está perdón ya está continúa en fin que me sorprendió muchísimo porque en realidad solo bueno especial madre mía pero madre mía especial un poquito atrapadísimo está llevándose autoataques de la mímica especial por el otro lado Q que le impacta y continúa señor que sí que me sorprendió las últimas palabras porque realmente no tiene tanta digamos armadura el equipo de Giants sobre todo tiene armadura el Maokai pero todavía solo tiene completada la capa solar y todavía no tiene ni el guantalete entonces creo que es un poco excesivo a estas alturas de la partida de hacer las últimas palabras yo me hubiera hecho otro objeto pero bueno es una decisión que toma porque de tal manera de que en realidad con el daño mágico que tiene el equipo de Monkis así al menos él tendrá el daño la ulti de 3 se está acertando ahora mismo el combo a ver si es suficiente parece que va a ser que no Nintendo con un atrapadísimo Jin también Gerón perdiendo bastante vida se tiene que retirar con el desvellejar Arben la ulti por parte de Gero es bastante buena consigue curar un poquito de vida a su equipo el equipo de Monkis que se da la vuelta se han llevado al árbol se han llevado al árbol no sé que está pasando aquí los dan pero se han llevado al árbol y con ello todo el engage de Ions puesto que Tris ha utilizado la R veremos a ver no tienen cooldowns esto va a ser torre muy sencilla y haciendo un repaso para la gente que no lo sepa ya que no están los dragones van 0-2 en dragones y Monkis tiene dos tiene uno de agua el de regeneración y otro de viento el de velocidad de movimiento y hasta aquí vemos que han empleado un poquito más la ventaja están consiguiendo guardear muy bien las zonas y Giants se queda sin opciones y esto pinta muy bien para Imonkis también hay que decir que la partida anterior estaba mucho más fastidada de lo que está esta para Giants obviamente es una situación que no pensábamos encontrarnos porque aunque Imonkis no venía tan tan mal había perdido contra Payne luego empató contra Giants y luego si no me equivoco también empató contra Asus entonces Imonkis no venía una racha muy muy buena y sin embargo Giants a pesar de que también había tenido tres empates bueno dos empates tenía Imonkis tres empates tuvo Giants a pesar de que había tenido tres empates uno era contra Vasconia otro era contra el propio Imonkis y otro era contra G2 entonces son empates mucho más digamos difíciles de conseguir y parece que no que Imonkis ha querido negar esa mala racha y quizás hayan adaptado mejor al parche sobre todo por el pick de Víctor lo están jugando bastante bien yo creo que Imonkis ha estado mucho más decente a la hora de ver este parche que en el caso de Giants sí ya no solo por el parche creo que han jugado bastante más ordenados el early game sabiendo dónde tenían que presionar en cada momento Giants esta segunda partida sí que ha estado más despierto pero creo que lo ha hecho tarde y cuando ha querido reaccionar realmente no tenía tiempo han cometido sí que errores muy básicos les hemos visto bastante verdes mecánicamente venían de un viaje si no me equivoco así que puede que haya afectado y bueno creo que aquí el mayor enemigo de Giants es el tiempo sobre todo porque no y tanto que el tiempo Falcon que lo esquiva absolutamente todo no consigue llevárselo a pesar de tenerlo en la jungla prácticamente atrapado y Lozan continúa tiene un problema aquí Giants y es que los dragones ya no son como antes el hecho de que puedas esperar hasta el quinto para poder pelear o hasta el cuarto cuidado Jorge llamada del destino Jorge que tiene el mantenerse unidos de Gine para proteger a su compañero Falcon que utilizaba el flash un poquito forzado pero esto le va a permitir el equipo de Giants que escapa de esa torre otra torre más que se lleva ya es la sexta es que es desde entonces desde que hemos visto que hey tiene Nintendo con el ganchito y el flash es bastante correcto se mete hasta la cocina bueno no quien se metía ya hasta me lío Kille que se lleva Jerome Arben que cae al pozo totalmente especial eso es la copia Jerome dándose la vuelta especial también en Falcon con la cadenita sobre él se va a dar la vuelta que se lleva a Jorge parece que no aguanta absolutamente nada el gancho de Nintendo que no impacta sobre nadie Giants especial buscando su víctima Falcon perdiendo bastante no es suficiente el prender también no 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 es un prender perdón es el es el como se llama el Morelo y ahora lo han bufado por si no lo sabíais al Morelo lo han bufado y ahora mismo que es la partida que pinta muchísimo para el equipo de 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 Monkeys perdón señorito Lozano una nueva torre la sexta de la partida ya no quedan torres exteriores el dragón que le queda de tierra bueno más de un minuto encima es el de tierra y este es peligroso quizá todo el mundo piense que es uno de agua o incluso el infernal el de fuego sería mejor pero hay que recordar que no hay estructuras exteriores quedan las de inhibidor está el varón Giants está presionado y no puede gestionar muy bien las oleadas sobre todo las de los laterales con lo cual con ese daño aumentado a estructuras y monstruos neutrales puede que haya un varón bastante rápido vemos que tanto Lucian como Víctor tienen un daño bastante bueno con lo cual puede haber un sneaky varón o incluso en una rotación se lo pueden llevar aquí Giants va a tener que estar muy atento y y maximizar o intentar optimizar esa visión que pueda poner para que los monos no puedan jugar a placer esta partida que la tienen muy muy de cara 4500 de oro de ventaja 270 minions acababan con armario con Arben perdón voy a intentar quitarme la mala costumbre de armario ventilador pero me hace tanta gracia un saludo a Chochoski pero porque si es el nombre completo no está mal pero yo que sé a mi nadie me llama por mi nombre completo a verano va muy bien Just Armero no ese es mi apellido completo Antonio Guillermo Just Armero ese si es mi nombre completo misterio ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? que a mi el Guillermo no me ha acordado del Guillermo y eso que lo tengo en la llamada Skype pero no me ha acordado eso te iba a decir pero bueno gracias gracias Sara Jero atrapado aquí con el Cocoon se reúne con perdón junto al resto de sus compañeros sigue limpiando especiales que se pone un poco de Fraudlane pero se retiraba rapidísimamente de vuelta con su distorsión no ha tenido la partida más cómoda que digamos tiene solamente tres marcas de la pasiva minuto 29 son bastante pocas y un gran trabajo de Falcon que si ya de por si estaba haciendo una gran partida pues quizá con estos datos que a simple vista no se ven pues cuidado porque tenemos intento de iniciación NintendoCook aparece con el mantenerse unidos el ganchito que no impacta quieren ir a por ese dragón sí o sí porque no quieren de ninguna de las maneras que el equipo de Yayas ¡oh! y el daño sobre Falcon tiene que saltar con el rappel no consigue atraparlo Jorge por la otra parte esa ulti de Triss no impacta sobre absolutamente nadie el giro se tiene que retirar Jorge por delante de Special quiere destrozarlo el combo que no consigue impactar se lo lleva se lo lleva con un giro de caderitas giro que no puede morir ahora sí que sí son dos kills para el equipo de Monkeys tres kills doble en este caso para el bueno de Jorge tienen el dragón de tierra a su disposición pero me parece que lo que van a ir es a por ese bueno y bonito dra... varón perdón señorito Losan pues... llamamos tu chat sí es que no puedo hablar del mismo porque acabo de ver el chat de que si Arben es armario ventilador Falcon es falo consolador llamamos tu chat no es un mal nombre pero que lo están spameando algo muy bien jugado por parte de de iMonkeys han jugado bastante ordenados pese a que Yayans ha tenido opción de matar Special casi se lleva la vida del propio Falcon y la de Jorge de hecho ha fallado las cadenas y uy cuidado aquí con Arben y cuidado por aquí que Arben se quiere hacer la doble y encima contra Galista y encima contra Jerome ahora mismo aguantando un poquito Arben con ese escudito se está acercando por el túnel pero no se lo va a poder llevar no le pidamos tanto a Arben no le pidamos tanto a Arben oye que esto que es que esto como no es la LVP aquí le permitimos a la gente decir lo que le dé la gana o como funciona más o menos hombre si van a si van a ponerse a ser creativos por mí sí lol quien ha borrachado quien ha despejado lol yo no he sido yo no he sido yo no he sido yo tampoco no no en serio qué está pasando qué está pasando eh no lo sé vemos censura en el chat de Sporn Maníacos yo no he sido o sea yo no he sido aquí no hay aquí nunca hay censura hay censura están los moderadores de Sporn Maníacos en contra del pueblo nunca nunca en contra del pueblo ha sido ha sido Carritos Cami seguro porque se ve con poder se ve con poder lo del lo del lo del rabo se ve con poder se ve con poder dragón de tierra que se lleva el equipo de los monos y ya el que sale es antiguo por cierto que salga cada 10 minutos no es como mucho tiempo es bastante pero es que es muy poderoso ese dragón muy muy poderoso entonces me parece que 6 minutos es muy poderoso poco por el hecho de que puedes presionar tanto la partida que después no tienes minutos para recuperarte entonces creo que es bastante no sé si es bueno pero creo que es bastante inteligente el ponerle más tiempo para que orejudo nintendo se lo lleva por delante tritz otra kill para el falcon que también puede caer jero recibiendo el sacrificio la arañita por el otro lado tiene que gastar el flash y vamos jorge que bien que lo hace otra kill que se lleva séptima para él aparecía de nuevo chiquitín donde estás pues esperemos a ver si alguien te está buscando se llevan también este bufo rojo el equipo de monkeys que otra vez de una situación que parecía que era mala para ellos atrapan por allá jorge ten cuidadito compañero jim que se mete delante de todo el mundo se quiere meter jerome hasta la cocina da igual especial que hace bastante daño se metía en medio de todo el mundo pero no importa jorge que consigue sobrevivir jero que puede caer también el arbolito jerome perdiendo hasta luego doble kill que se lleva victor especial por el otro lado se esconde le da exactamente igual esto huele a que va a ser ya el final de la partida para el equipo de monkeys solo sobrevive especial queda muchísimo tiempo y va a ser contra mi pronóstico he de admitir partida para el equipo de los monetes acaban con la vida de victor pero no va a ser suficiente no le queda nada a ese nexo partida y el mejor de tres para el equipo de los monetes querido losan pues merecida victoria por parte de los monos hay que decirlo pensaba que iba a estar más igualada pero y monkeys ha desplegado un juego primero más sólido y más inteligente me olvido que giants al menos en esta partida sobre todo al final hacía lo que veníamos comentando hace 15 minutos de hecho de intentar un pick para poder darle la vuelta a la partida a generar jugadas pero ya estaban muy por detrás hemos visto que incluso Jin se ha permitido el lujo de no tirarle la ultimate a nintendo y echársela a Jorge quizá podía haberlo salvado pero igualmente se han podido regrupar tenían visión de esa zona con lo cual no había ningún problema y junto con el varón han conseguido limpiar al equipo de giants pese a que en Gracias por ver el video